El gobierno de la capital chiapaneca dio un paso de gran importancia al firmar con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres un convenio que fortalecerá el sistema. Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de la capital, y María Mandiola Totoraquihuena, secretaria de Igualdad de las Mujeres, al igual que también la secretaria para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla, y Alizzi Pacheco Montero, firmaron el convenio de una plataforma virtual de educación con perspectiva de género. Morales Vázquez celebró la firma del convenio que contribuye a fortalecer el trabajo en Tuxtla a favor de la seguridad de las mujeres. Desde el cabildo de la capital chiapaneca, ahora se fortalecerán los trabajos de la Secretaría de Igualdad para las Mujeres, en donde destaca la inauguración de la estancia de la mujer lactante para apoyar a las madres de recién nacidos y prematuros internados del Hospital Rafael Pascasio Gamboa. Y déjeme decirle también que el Ayuntamiento de Tuxtla, a través de la Secretaría de Salud Municipal y para la Igualdad de las Mujeres, implementó la Brigada de Salud en la Zona de Tolerancia. Las titulares de Salud y para la Igualdad de las Mujeres, Guadalupe Alfaro Cebadúa y Jerry Pacheco Montero, resaltaron la importancia de implementar acciones públicas, interinstitucionales para la seguridad y protección de las mujeres trabajadoras en la zona de tolerancia. Se trabaja de forma coordinada por la salud sanitaria del lugar, en donde se realiza de forma constante el control de las trabajadoras sexuales, con el objetivo de evitar patologías de enfermedades de transmisión sexual, garantizando así que todas las trabajadoras estén completamente sanas. Con información de la Crónica Chepaneca, soy Daniel Flores Meneses.